Guapaderu, 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 guapader La sangre se me alborota y me dan ganas de rumbear La sangre se me alborota y me dan ganas de rumbear Cuando oigo conmigo guanco, paparero Cuando oigo conmigo guanco, paparero Guaguanco, guaparero Guaguanco, la gente quiere bailar La gente quiere bailar Guaguanco, la gente quiere bailar Guaguanco, la gente quiere bailar La gente quiere bailar La gente quiere gozar ¡Ahora! Posa mi guaguanco, lo baila Lupe y lo bailo yo Posa mi guaguanco, lo baila Lupe y lo bailo yo ¡Mírame! Posa mi guaguanco, lo baila Lupe y lo bailo yo Posa mi guaguanco, lo baila Lupe y lo bailo yo Posa mi guaguanco, lo baila Lupe y lo bailo yo Posa mi guaguanco, goza mi guaguanco, goza mi guaguanco, lo baila Lupe y lo bailo yo Posa mi guaguanco, lo baila Lupe y 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 lo baila Lu ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!